gracias ay si te escucho bien bravo se logró después de 5000 intentos ay ya de verdad y lo chistoso es que nomás es contigo o sea que onda tenemos una maldición o que el año pasado nos pasó igual o sea ya es algo entre tú y yo ya ya sé no eres tú soy yo no lo peor es que cuando me mandaste la solicitud me mandaba el nombre de mi hija entonces tuve que mover todo para que fuera la cuenta de las puntas pero igual este no aparece el nombre entonces creo que puedes entrar con cualquier cuenta no sé la verdad nunca lo he intentado no tengo idea yo dije no ni yo pues sí no 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 está bien y bueno pues bienvenido otra vez al canal este para quien no no la conocen ella es Vianney ahí tenemos una historia truculenta porque en Facebook la conocía de una manera en YouTube de otra y luego ya de otra y ya la última pero bueno es que ya nos conocimos ya ya sabemos quiénes somos ya nos identificamos sí 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 pues para quien no te conozca preséntate que no creo pues verdad pero de todas maneras voy para ahí no así debe de haber seguramente por ahí alguna personilla que no me conozca mi nombre es Vianney el canal Las Puntadas de Vianney tengo el canal de YouTube desde hace ya dos años y pues bueno bordo ya hace cinco generalmente vendo mis labores trabajo para ahora sí que trabajo para las puntadas este y pues bordo de todo de todo un poco cuadros grandes sí sí eso de que bordo de todo un poco sí es real podemos dar fe ilegalidad ¿cómo? podemos dar fe ilegalidad de que bordas de todo de todo un poquito lo que se me ahora sí que lo que se me venga enfrente y sí es lo bueno de la diversidad del punto de cruz que puedes bordar de lo que sea sí la verdad es que sí no no tienes como esta parte en la que te puedes truncar en algo ¿no? siempre hay algo que te puedes encontrar de de AX temática y y es bienvenido y aparte en diferentes apliques o sea eso también es interesante que si ahora en las libretas ¿no? en las libretas que si en las toallas que si en de todo en todo lo podemos aplicar el punto de cruz yo no supero que vendas tus labores así que platícanos nuevamente porque yo no lo he superado ni lo superaremos creo hay varias no este híjole pues yo las vendo porque pues así inicié así me ahora sí que sí me retomé en el punto de cruz yo lo aprendí a los 16 lo dejé muchísimos años apenas retomé hace 5 años y bueno más de que 20 años lo dejé más o menos entonces ahora al retomarlo lo retomé porque pues se empezaron a vender mis cuadros unos cristos que estuve haciendo se vendieron y de ahí me di cuenta que pues podía también tener pues sacarle provecho a mi hobby ¿no? y pues empecé a venderlos obviamente al principio pues como todos ¿no? siendo novatos pues los vendes muy económicos yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo de por qué los estaba vendiendo así simplemente pues fue como ay tú lo hiciste y yo sí me lo vendes y yo claro entonces pues así y ahora pues ya entrados ya más en tema pues ya ya pongo cierta cifra ya sé cómo por ejemplo el año pasado aprendí muchísimo de un cuadro que se llama La casita ya en ese momento pues ya no lo tengo ya se tornó su dueña pero ese cuadro duró conmigo tres años en los cuales me enseñó muchísimo porque era un cuadro muy grande y con muchísimo confeti y pues yo dije ay pues es un yo le vi mucho árbol y pastito y una casita ahí pequeñita y yo dije es todo rápido y y lo cobré no puedo decir que mal porque pues también digo la verdad es que se aprovechó pero ahora ahora sí que ya después de haberlo entregado una jamás volvería a hacer este tipo de confeti o dos lo cobraría mucho más caro entonces son cosas que también vas aprendiendo a lo largo de la experiencia tienes que ir sobre la marcha pues siempre es un aprendizaje más en este tipo de de cuestiones a las que nos dedicamos porque si el hilo que si sube que si es más cara la tela que si ya usas otro tipo de tela que si usas otro tipo de count vas incrementando vas subiendo tu tu pues también tu madurez en ese aspecto también tiene mucho que ver lo vas volviendo más profesional de todas maneras exacto si ya no te ven la cara tan fácil corro con la gracia y la fortuna que gracias a dios cuando me piden un trabajo nunca me dicen y eso menos o no o sea hasta el momento siempre me han pagado lo que les he dicho sí sí yo vi tu de la casita y me llegó el sentimiento igual que a ti ay yo lloré mucho sí y según yo ya había llorado lo suficiente detrás de cámara pero es esta parte en la que según yo pues no me cuesta desprenderme yo sé para que es para alguien y no no me cuesta no me pesa pero pues también quieras que no son tres años que diario tienes que verla que siempre vas viendo su progreso que vas viendo el avance y ya cuando llega la hora de irse sí sí te mueve sí te sí pesa sí 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 sientes algo ahí sí sí yo por eso mejor aquí en la casita y listo me pasó algo muy chistoso porque yo este cuadro lo entregué a la misma persona a la que le hice la leyenda de los volcanes y ella me hizo favor de prestarme la leyenda de los volcanes por un fin de semana el volver a ver del cuadro fue increíble o sea de verdad increíble y mi esposo y mi hija me dijeron hazlo otra vez y quédatelo o sea fue como de porque se los enseñé en foto ellos no pudieron acompañarme y el enseñarles y decirles miren vean que tengo aquí fue muy emotivo también para ellos porque pues qué es que no también lo van viviendo ¿no? la chiquita está súper con el canal les digo que es mi fan y mi hija la grande se enoja porque también dice que es la fan número uno entonces este pues ven los videos y todo y mi hija me dice opina me regaña me dice que porque empecé otro o sea parte de parte del show y de que se vaya así es sí sí como ahora que tienes entre manos la foto de de los novios también yo nada más de ver cuánto blanco te vas a aventar ahí digo porque esa el problema con ella es que no lo ven pero también lleva trabajo vamos al 22% 24% por ahí vamos pero no creo que se vea esta cuesta mucho trabajo que se note sí sí es como un fantasma pues sí 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 pero aunque no lo crea está abordado ya aunque no se vea está abordado en serio que sí aunque usted no lo crea pero este también va a estar muy grande digo ya viéndolo en proporción pues sí lleva esto a ver si se ve ahí está sí sí no no se alcanza a distinguir es muy grande sí 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 yo no dejo de meterme en complicaciones verdad con la vida pero no este fíjate que tiene aunque se vea complicado tiene mucho bloque de color lo que es más confeti va a ser sus caras sus caras sus partes de sus brazos pero de ahí en fuera por ejemplo yo le digo a la chica que se lo estoy realizando que es mi amiga le digo pues es que tu esposo es todo negro o sea es un bloque negro y él le da muchísima risa a mí dice no pues ya me imagino pero sí mucho bloque entonces ya de ahí le vas aprendiendo a esta parte de te digo del negocio más que otra cosa sí 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 lo bueno es que te gusta y que aún has perdido ese sentido de hacerlo por gusto y no tanto por un trabajo porque ya cuando se vuelve algo como un trabajo algo que tienes que hacer sí o sí ahí como que ya acaba la cosa fíjate que la casita sí llegó a darme ahí un dolor de cabeza porque yo decía ya no o sea ya no puedo terminarlo pero también tiene que ver mucho por ejemplo en este caso yo siento mi familia que mi esposo así como que tú puedes no inventes como que no vas a poder mi hija también entonces ya así con mis amigas de aquí del punto de cruz también era así como que ya casi bien ya casi ya cuando vi pasar como el 70% del cuadro y dije ya o sea ahora sí ya me voy ahora sí que tendida pero creo que fue un bloqueo también pues en parte en que yo no había hecho tanto confeti en ninguna de las labores anteriores entonces como que me llegó de sopetón muchísimo y me bloqueé me fue como no no voy a poder con esto ya ahorita les digo no pónganme lo que quieran enfrente ya te graduaste ahora sí sí este de la boda se me hizo mucho más fácil porque dije no así puedo con esto sí 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 y los mandas a hacer en un programa o los haces tú no bueno por ejemplo este de la boda lo mando a hacer tengo a una chica no sé si puedo poner el nombre bueno decirlo es Elvia Rojas de Facebook y ella se ha encargado desde el principio de hacerme todos mis gráficos foto que me piden o labor ella se encarga de desarrollarla y ya me lo envía sí 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 es lo bueno que ya ya tienes quien porque luego de repente páginas ya ves en internet y a la última te salió una plasta negra y pues no no entiendes nada sí yo fíjate que le tenía mucho miedo yo al principio que empecé a ver la gracia de los gráficos yo también quería meterme a hacer esto a ya pasarlos de foto a gráfico pero luego dije no o sea si así tengo trabajo o sea imagínate si me meto a hacer todavía eso dije no se lo dejo a mi amiga y yo me encargo de bordar sí mejor mejor te especializas nada más en una cosa sí exacto dije ya tengo a mi equipo ahí y digo gracias siempre he contado con ella entonces ya es así como que corro con ella y necesito esto realizamos esto y sí la verdad es súper rápido que me lo tiene entonces tú ya quieras que no pues también tienes que ir delegando situaciones labores para cada quien porque si no no lo logras hablando de labores para cada quien ¿en qué momento se les ocurre tanto gráfico bordar juntas? que no se lente una y ya están metidas en la otra es la locura de las puedo decir que la locura de Camu pero me mataría porque diría que no es cierto que la loca soy yo pero yo creo que es una unión de todas porque por ejemplo empezamos con la viajera dado a que nos reunimos por primera vez en un encuentro que tuvimos y nos conocimos ahí o sea digamos que de todas las que estamos en el equipo en el grupo era nuestra primera vez somos seis entonces pues ya sabes ¿no? que hacen el grupito de whatsapp y que cómo estás y que tú y que yo y que no sé qué y platicando empezamos a ponerle nombre al grupo y quedó como las viajeras y nos vi de gole ahorita no me acuerdo quién fue la que dijo ah pues las viajeras hay que hacer una viajera yo tenía muchas ganas de hacer la japonesa entonces les dije vale otras querían hacer una de los globos así que mira ahí está sí 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 esta la tengo en mi lista también para las que no lo conozcan también es que están súper bonitas entonces dije bueno pues vamos a hacerlas y empezamos con esa temática de empezar a hacer las viajeras terminar una empezar otra terminar una empezar otra y era como que nuestra ley todos los viernes hacerle alguna pero pues se mete mucho bueno yo como que me uno mucho con Camu y esta mujercita lleva muchísimos labores en proceso y ella es muy fácil de decirme que lo empezamos y yo déjame pensarlo bueno pero también soy como muy fácil y yo al otro día o en la noche está bien vamos a empezarlo entonces encontré ese de Halloween no de Halloween ahí la casita la casa de Stephen King y a mí me encanta el terror todo lo que tenga que ver con ese tipo de temática me fascina entonces cuando la vi yo dije no ahí está entonces le dije ¿qué onda? ¿la empezamos? y ella me dijo pues sí y fui con las chicas y le digo oigan ¿qué onda? ¿la empezamos? y la terminamos para octubre y todas me dijeron que sí yo pensé que me iban a decir que no porque la mayor parte del tiempo me dicen que no entonces en esta me dijo pues vamos a unirnos y nos unimos ya en un grupo pues ya con Camo integrada y ahora somos las siete y ahorita en este último pues este vimos el ¿cómo se dice? la labor de de Hanna de esta este diseñadora y me dice lo empezamos y yo pues lo empezamos y ya fui a alborotar y a todas las demás y pues así así se da entonces les digo pues ¿qué se espera? si Camo tiene como mil empiezos y nosotras con seis ya nos estamos volviendo locas pues ya vamos para allá porque pues sí ya estamos con ese ese ritmo de empezar y es una locura ¿cómo lo vamos a hacer? pero qué bonita locura sí sí y no porque ya después o sea sí es padrísimo empezarlos pero ya cuando ves la dimensión en que dices ¿y cómo los voy a entregar en el avance? ¿cómo los voy a presentar? si tengo tantos o sea la semana solo tiene siete días es ahí donde empiezan los problemas porque pues sí también te quería preguntar en eso ¿cómo tienes tu tiempo en el punto de cruz? te estoy sincera trato de desaparecerme los días que descanso del trabajo fuera de casa es decir yo delego aquí muchísimo así que a mi hija mayor le toca esto a la chiquita ya le empiezan a tocar actividades y eso me permite a mí tener un poquito más de libertad por las tardes y decir ahora sí nadie me molesta o sea ya comieron ya bebieron ya jugaron ya hicieron tarea ahora sí no estoy y me puedo desaparecer un ratito para poder pues bordar porque es complicado yo antes no trabajaba no salía de casa y pues tenía como que más tiempo para bordar pero ya tengo desde septiembre del año pasado que no solo empecé gracias a Dios mi misma jefa me ha me ha llevado a varias a varios lugares y ya no solo estoy en uno sino estoy en cinco entonces es complicado porque pues vas de aquí el martes allá el miércoles allá el jueves allá y así me traen entonces de no tener trabajo y estar todo el tiempo a casa ahora casi no estar en casa sí ha sido muy complicado llevar esta parte de no dejar el canal y se ha visto creo que pues en los videos obviamente en los videos en las lecturas las he dejado un poquito porque luego de verdad aunque por más que quieran no me dan tiempo y luego dirán bueno llegas a lo mejor temprano porque a las seis ya estoy en casa pero el agotamiento también te llega y ya de repente es como de no, sí tengo que bordar pero ya el cuerpo dice no, o sea ni creas que vas a bordar de un bordado normal pues bordo la mitad entonces es como de no, ya hasta ahí entonces pues esta parte en la que me toca como que hacerle un poquito más de tiempo por las tardes por las mañanas yo me levanto temprano entonces antes de empezar las actividades normales en casa me levanto como una hora antes me levanto casi a las cinco y ya para empezar a bordar y ya pues ya siento que hasta hice algo en el día productivo que puedo bordar ya me voy contenta al trabajo así es sí, sí, sí ahora platícanos del encuentro porque estás platicando de un encuentro pero no has dicho cuál yo no he dicho cuál el encuentro de este Olimpia bueno Olimpia del canal que se llevó a cabo en marzo de este año aquí en la ciudad bueno aquí ahí en la ciudad de México y pues este tuvimos la fortuna de ir fue el ay Dios los días ya no me acuerdo no, sí en los primeros no, como el 12 con las ajá con la marcha de las de las chicas el 8 el 8 exacto gracias y pues estuvo súper bonito la verdad es que fue una experiencia increíble es nuestro primero te digo que por eso nos llamamos este ahí todas porque fue nuestra primera vez teníamos pues como expectativas no pero realmente ya estando ahí digo creo que tú lo has vivido ya estando ahí es otra cosa y no para mí fue muy padre fue muy bonito y aparte que fue en un lugar donde yo conozco yo fue aquí en la ciudad o sea yo nací en la ciudad de México ahorita radico aquí en Peruca ya hace más de 10 años pero pues la ciudad la conozco de pie a pa así que para mí fue súper bonito pues aparte de todo estar en mi ciudad y aparte pues con la gente la verdad es que todas nos acogieron súper padre ahora sí que hicimos ahí el ambiente y también pues ya íbamos por ejemplo yo iba con mis amigas con las brendas brenda 1 brenda 2 y pues ya a las dos las conozco no las conoces una es sí a las dos a las dos ya las conoces sí en persona no pero sí las conozco sí las ubicas bordando ilusiones bordados que enamoran ándale de hecho bordando bordados que enamoran las que yo tuve en el canal aquí en el flowstube ok y a la otra brenda la conozco de toda la vida del facebook entonces pero me pasa lo mismo pues porque se ponen dos nombres exacto qué onda es una brenda 2 y ya está más fácil más fácil entonces ajá entonces pues también nosotros pues digo brenda 1 ya la conocí a la de bordados que enamoran porque ya me había venido a visitar alguna vez aquí en casa me llegó con la sorpresa de llegar y pues fue fantástico pero le digo que me quedé como como que en esa parte en la que me quedé en shock o sea sí lo disfruté muchísimo pero como que dije es que será o sea es real que estás aquí tardé en asimilar entonces ya viéndonos allá pues ya íbamos como que ah no si nos vamos a ver íbamos a estar íbamos a a platicar a conocernos y pues esa parte también creo que fue maravilloso porque ya lo esperábamos el podernos conocer las tres y no nada más pues digo ya en vernos en cámara pues era algo cotidiano pero sí como que vernos en persona fue algo mucho mejor sí sí me pasó lo mismo cuando conocí a Yanni me quedé así de ¿qué? ándale exacto que dices o sea porque sí las dio a través de la pantalla pero ya al verlas en persona es como de no bueno o sea no sé si te pasó pero yo sentía que las conocía ya de mucho tiempo muchas veces pero sí lo mismo me pasó con David con Marisela o sea borda bordando para no morir con Yoli con Mariana que llega y dice hola yo soy Mariana y yo ay si es la misma fíjate que aquí también me pasó con este dos o tres chicas que también estuvieron por aquí que me decían así que ah sí yo te sigo y yo ay de verdad en serio y no o sea es como de wow que padrísimo es algo que pues sí te saca también ahí como que de tu zona porque pues sí haces los videos y estás consciente pero ya cuando la gente te dice te veo es como ah qué vergüenza sí da mucha vergüenza sí porque una cosa es que tú digas ah aquí estás yo te he visto a que te digan yo te veo porque la mayoría de las veces grabas y eres todo tu celular y se acabó o sea yo nunca los hago los videos pensando en que los va a ver 50 agentes ponle yo nada más desgrado mi video vámonos y adiós salió y salió y se fue de hecho me pasó una hace muy poco que fue como dos meses una este anécdota muy muy bonita en la que estaba yo con mi esposo me iba de hecho me llevaba a trabajo y pasamos por por el centro de Metepec y me hacen y hacen la parada de hecho ya iba a llover y en eso se para y pues él sí iba a seguir porque yo iba al trabajo pero yo volteo y veo a la señora como que se me queda viendo así como que ay entonces ahí se va el último y le digo no, no, no o sea párate le digo hay que llevarla y me dice ¿estás segura? yo sí entonces viene la persona y ya pues la la recogemos y le dicen pues ¿a dónde va? y le dicen no pues aquí ya le da la dirección y en eso se me quedó viendo y le dice ¿eres la artista? y yo claro por supuesto pero ¿de dónde nos conocemos? y Abe dijo no pues o sea te conozco y yo ay no pues ya ahí íbamos y sentí tan bonito porque pues era una persona que pues ni o sea no nunca me esperé esa esa anécdota y fue muy bonita ya nos fuimos platicando y conversando y todo este rollo muy padre muy muy padre sí 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 me imagino no yo todavía hago demencia cada que me dicen veo tu canal y yo ¿cuál canal? ¿cuál? tus videos y yo ¿cuáles videos? no soy yo sí 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 no y ahora en el último trabajo eso me pasó con con un compañero así como ah sí yo te veo hace quién sabe cuándo y yo qué vergüenza no soy yo de verdad no soy yo y luego les dice a los demás yo te paso el link y yo no y lo me dice sí y no sé qué yo de todas maneras no soy yo yo acá haciéndome la loca igual y ya te sigue toda la oficina ay no qué vergüenza a mí me sigue dando muchísima vergüenza con la gente así cercana así ya así como contigo o alguien que está un poquito más retirado físicamente no me da vergüenza a mí me da igual está bien sí 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 no pero sí cuando ya te los topas es como de ay ¿en serio? sí 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 oye y hablando de encuentros ¿vas a venir al de Morelia o qué onda? la verdad estoy haciendo todo lo posible pero no creo no creo ¿qué? es este es que fíjate que por ejemplo cuando de hecho fue algo que yo lo comenté con Olimpia el hecho de decir gracias porque fue tan cerca o sea realmente de loca a la Ciudad de México es tan cerca y no es tanto el gasto ¿no? todo este que conlleva ¿no? hasta la familia ajá si gustas uno ahorita paro sí pero pero este ya ya hablar de Morelia ya es más complicado y más por por los bebés por mis pequeños entonces es como ay si la pienso digo pues está haciendo lo posible pero todavía no sé no no creo no estoy segura pues yo aquí haciendo el comercial ojalá y sí sí ojalá que que lo logremos y ya te les den los sorpresas por allá sí 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 y más ahora que que no vamos a estar en un solo lugar sino que nos vamos a andar moviendo por Morelia va a estar más fido hay como que más oportunidad ¿no? ya donde quieran es como de ah puede ser esperemos que sí sí pero igual se agradece que ahora este voy a decir un improperio y una no es nada real que también se haya inspirado limpia en hacer un encuentro más al centro porque si nos ponemos desde este lado de acá a mí me queda más lejos ir a Ciudad de México que ir aquí a Morelia entonces como que ya es la balanza para los dos lados exacto sí cada una tiene su esencia exacto no y fíjate que yo siento que también pues cada uno su manera ¿no? sus formas es totalmente diferente o sea es es vivirlo con la persona ¿no? sí creo yo más que que el cascarón lo que importa es lo de adentro que es ir a conocer a abordar a disfrutar a reírse a ser amigas así como ahora tú a conocer gente entonces este la esencia el cascaroncito puede ser pintado del color que sea pero lo de adentro es lo que importa creo yo sí 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 de acuerdo contigo y y creo que pues vale la pena ¿no? o sea tanto conocer a uno al otro y los que se hagan porque pues la verdad es que uno nunca sabe pero está padre porque las las emociones que se viven ahí son inigualables no sé si a ti pero a mí me inyecta cada que voy es como una inyección de de seguir bordando y y como que no dejarlo pues sí claro no y de querer más ¿no? desde como de ay yo quiero volver a ello yo quiero hacer esto a mí me escuadro se impresionan digo las estas este galerías que ponen es impresionante todo el arte que hay y puedes ver algo tan tan pequeño y dices ay pero ya cuando ves la complejidad o la es lo que te decía hace rato ¿no? las telas las hilos con los que se hicieron es como o sea es inmenso ¿no? es impresionante sí 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 es a mí se me hace muy llenador muy recargante sí 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 te vas a llenar ahí y no y pues aparte hablan tu lenguaje o sea no es como en casa que a lo mejor sí ¿no? te dicen ah sí más bien o está padre ¿no? sino que allá te entienden perfecto y si te equivocas y te vuelves loca ya te dicen sí no sí es que y acá no es como de bueno pues ni lo ven ¿no? sí es diferente ah ya me equivoqué mira hablando de pero que me importa si lo voy a dejar creo mira aquí estoy yo para echarte borras este ignóralo 10 deja ver aquí me va a quedar más acinturada esta que la otra a ver cuenta cuenta sí pues me va a faltar un punto porque aquí tenía que haber sido un punto hacia acá para que todo se recorriera uno pero que me importa así lo voy a dejar ya cuando vengo aquí mira si se ve rara sí pero nada más porque ahorita lo sabemos tú y yo bueno y ya lo van a saber todos pero de que ese momento ya lo resolvimos ya está ni se dieron cuenta sí 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 es que como estoy en el chisme y acá yo por eso no estoy bordando yo generalmente no bordo bueno no bordaba cuando platicaba porque eso me pasa al final me doy cuenta de que chin ya la regla chin ya me equivoqué chin ya hay que deshacer ajá prefiero tenerlo ahí guardadito ya cuando terminemos ya sí 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 a ver dame un segundo porque creo que llegó Toni espérame y cerré la puerta de la entrada y como es de un de como como le dicen aldaba una así pues no es como de llave o algo ajá ruido del carro que lo ando metiendo pero sabes qué mi cerebro no me va a dejar y voy a terminar deshaciéndolo sí 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 pero no hoy ya veremos qué día acá igual me pasó en esta aquí tuve que deshacerle aquí y por aquí también me regresé porque al final sí se nota y es que a lo mejor aquí en la en la cola este se van a ver puntadas ajá y como esto es parte pues del diseño que de aquí va a lo demás y ahí ya y no no quiero estar pensando entonces lo que hago es así como de decir así y me puedo poner a rellenar por acá algo entonces sí o a veces lo dejo suponiendo así y ya empiezo en otro espacio en otro pedazo aparte tu tela está preciosa es bellísima me la compró Toni en el en el cuarto encuentro está muy bonita a mí me encanta y luego me dijo una chica sí grita Yanny y yo sí pues sí grita Yanny y luego mira acabo de terminar la cola esta precioso ajá y el degradado uff me encanta se ve súper bonita sí quedó preciosa está súper bonita saltela y el diseño y el diseño le está quedando súper ad hoc sí 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 y luego fui yo muy muy no sé si a ti te pasa pero a mí me pasa fui según yo a comprar los hilos que me hacían falta y me faltó uno uno que es todo esto todo esto lleva mucho de ese color no yo el otro día iba bien este ¿cómo se dice? este firme a comprar los hilos que me contaban de la japonesa y resultó que llego y yo así de que porque encontré un lugar pues donde lo venden mucho más económico a partir de tres voy bien decidida así de que no necesito estos y llego y me dicen es que no manejamos la gama este la nueva y yo acá en Morelia la venden no acá también o sea si tengo un lugar pero yo dije no pues si acá los venden más económicos pues voy ahí pero ya cuando llegué me dije la nueva gama no y yo ya me fui bien decepcionada porque dije no es posible yo iba bien o sea así de que voy a gastar mi dinero aquí con ustedes y resultó que no podía sí no y me pasó en el otro que estoy haciendo en el natalicio hace cuenta que me hacen falta a lo mucho unas 50 puntadas 30 puntadas una cosa así y se me acabó el maldito hilo yo pensé que tenía oh no y no le he podido terminar es horrible y que aparte no puedes pasar porque te ocurren mil cosas y chin ya voy a pasar ya podía pasar y no más no es que mira el centro queda aquí y yo trabajo hasta acá y vivo hasta acá entonces pues voy una vez a la semana al centro es el único día que yo voy para allá que me dispongo así de si voy a ir para allá y entonces me lanzo ya tengo mi lista de lo que voy a comprar porque si se me olvida algo otra vez me va a dar el sopón igual yo ya también nada más voy una vez a la semana ahí donde puedo comprarlos y es como de ser serio y ay no casi me da ni parto y que no ahora voy a tener que esperar que triste y yo también y yo mañana de hecho mañana voy a ir al centro voy con la firme intención de no nada más comprarme dos hilos sino de llevarme una buena lista yo digo que son compras adelantadas nada más o sea no estoy malgastando es una compra adelantada entonces ahorro sí 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 y mira más si empezamos hay que tener ay no necesito que me contagies eso yo no puedo ay nada más te unimos y vas a ver como en dos patadas ay Jesucristo no es que de repente si veo muchas cosas en internet que me gustan y que digo sí sí lo abordaría pero luego digo a qué horas en qué momento si con tres te andas muriendo y luego qué adelanto vas a hacer bla bla y ya se me pasa estamos igual te digo el empiezo es genial el empezar es como de ah sí empezamos y no sé qué y ahí estamos pero ya después encuentran otro ratito para seguirle dando la continuidad o no acabar dijeras bueno ya acabé este pues sigue este no no acabamos nada más nos dejamos ahí sí por eso en el último video de del resumen el de junio no qué en el de mayo junio les digo que he buscado gráficos chiquitos que son rápidos de amor rápido así lo empiezas terminas vámonos ya sí 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 porque suponiendo este que es grandísimo o sea no sé todas las cenefa está llenísima está súper ocupada todo esto de aquí todo todo entonces todo un buen rato ahí o sea sí tienes trabajo en ese es como si yo te dejara y le voy equivocándome para eso también está impresionante y ya lo quiero acabar entonces es como de lo tengo que agarrar para sacarlo lo tengo que agarrar para sacarlo pero es que también quiero bordar en el otro entonces y los míos generalmente son grandes casi chiquitos si es que luego se aventan unos que digo en qué momento un próximo se viene mi cumpleaños y ya les dije no yo voy a hacer que empiecen otro o sea no me importa y qué me importa si no yo no sé tienen que unirse sí 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 está viviendo a ver pues yo empecé el de la el de la sirena el dark queen en mi cumpleaños ajá y tengo un buen como unos dos meses tres que no la toco para nada yo creo que ya esta próxima semana ya la pobre porque ahí está toda sin cara la muy pobrecita ahí mocha sí así pasa te digo así yo por ejemplo según tenía muchas ganas de empezar mi mi dragón de de heaven and earth y yo sí 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 y ahí bien va apuntada pues nada más llevo como un pedacito de ala y es todo entonces también es algo de ay y cuándo lo voy a agarrar no 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 es terrible empezar es buenísimo pero ya llevar el proceso con tantas sí es complicado digo y más pues nada más tenemos siete días se las hacemos o sea ¿de dónde sacamos más? no hay no hay tiempo ¿cuántos llevas ahorita? eh para realizar eh perdí la cuenta en veintiséis ah ya me di ay qué cosas y solo en este año no puede ser yo era muy bien portada de verdad antes no me pasaba esto y yo nada más tengo tres y ya te sabes y no hay que hacer no tú tienes que juntar con las otras no 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 cruz cruz veintiséis pero ya realmente como que para el canal y terminarlos ajá siete si son siete tres cuatro cinco seis siete sí siete bueno pues igual son muchas aún así sigue siendo bastante sí claro bueno tengo uno para cada día o sea se cuenta así algo así sí sí no pues yo agarro uno por semana ve o sea no no yo ni ni loca puedo hacer eso porque ¿dónde dejo las demás? sí pero es que pues yo llevo tres pues bueno son en realidad cuatro pero como el del natalicio me hacen falta treinta cruces no más o sea ya no lo cuento ajá entonces me quedan tres y lo que voy a hacer es que este quiero no sé si compraste la revista o la viste el gráfico viene que si lo si quieres que aparezca en el de noviembre ajá tu foto necesitas enviarla entonces yo quiero sí o sí que aparezca mi foto en la revista entonces voy a agarrar la sirena una semana el que tengo de halloween otra semana y este a lo mejor dos semanas ok ah pues sí para que te dé tiempo para sí y lo que pasa acá que como todas ya saben todos yo puedo bordar en mi trabajo ajá puedo estar bordando en el trabajo y y pues en mi casa o sea ajá entonces puedo hacer las dos cosas yo lo intenté yo intenté bordar en mi trabajo porque tengo pues hora de comida y hora de de desayuno y dije ahí ahí es donde no puedo o como o hago entonces no no yo hay días que son ocho horas de bordar ajá entonces se me hace muy fácil no pues sí 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 pero pues también luego llego a la casa y bordo en la tarde el sábado que pongo a lavar pues todo el rato que lavo hay veces que los domingos este de que lavo y no más que bordo este los domingos igual entonces o sea tengo todos los días ok un ratito de todos los días sí 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 iba a ser yo el reto de cuántas horas serán cuántas horas dijiste 12 horas o cuántas 24 horas 16 16 horas bordando ándale a mí se me hace muy fácil porque si me aviento ocho horas bordando o sea seguidas ajá lo logras sí claro sí 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 y pues aquí también igual de decirle a Toni así como de voy a bordar hoy no se abre la cocina oye sí 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 hay que perra aquí para la casa y no hacer nada no me moleste sí yo aquí digo la gran ventaja que tengo porque puedo bordar también y decir así como que ahí nos vemos no me molesten pues es que mi esposo me hace el gran favor de cocinar o sea él se encarga de la cocina no acá Toni es el que se encarga de la limpieza o sea la casa está limpia yo tengo dos años que casi no hago qué hacer en mi casa entonces ay qué padre no aquí me hace que me salve de la comida mira y ya me doy por bien servida es que a mí me encanta hacer de comer la verdad y luego a veces me pongo a lavar los trastes pongo un video y estoy bien relajada sí 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 me encanta hacer de comer ok no aquí es al revés yo prefiero que él se meta a la cocina y yo después tener que limpiar porque no yo hacer comida es como ay no gracias eso porque yo nada más quiero comer y sí rápido no sé tú pero acá Toni no es nada piqui para la comida lo que le pongas come entonces también fácil eso también ayuda sí bueno los peques son como que más siempre los bebés como que siempre digo que ay eso no me gusta o eso no quiero pero pues ya le metes ahí como que limoncito o algo así como para que ya cómetelo como las mamás de antes aquí no es restaurante aquí no es restaurante sí ahora es la que aplica él aquí no es restaurante y ya entonces ya es más fácil no lo bueno es que nada más somos él y yo este la tienes más fácil es rápido sí 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 a veces llego y ya toda la casa huele a detergente de que ya barrió otra peor bla 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 me ayuda mucho con las perrillas también entonces tiempo libre tengo de que podemos de verdad podemos bordar sí la verdad es que sí 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 para darnos un tiemposillo para bordar o sea eso sí hemos agarrado la rutina de en las tardes yo ya llego del trabajo de comer comemos nos vamos al cuarto se acaba de comprar un xbox entonces pone a jugar y yo me pongo a bordar y él en su diversión y yo en la mía y los dos juntos ahí sí 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 me gusta esta nueva modalidad de que tú en tus cosas y en tus cositas y yo aquí en las mías eso está padre entonces ya se entretienen sí se entretienen juntos ajá sí 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 a mí me gustan estas cosas más calmadas más como de no tener que hacer mucho ni moverme ay sí porque de repente me da pereza la verdad sí no y más en estos tiempos de calor mucho de casa ¿cómo? no te escuché perdón que más en este tiempo de calor sí nosotros también somos mucho de casa realmente casi no salimos y no dice mija no me gusta la gente así que sí sí también de casa y mejor aquí organizamos partidas de juego de mesa y cosas así pero yo un ratito y yo desde aquí ya la sigo viendo ya estoy yo bordando y ellos siguen jugando jugando sí sí de así pues aprovecho los tiempos la mayoría de las veces bordando o de repente me da mucho de que pues Tony limpia y eso pero yo organizo yo organizo la ropa que el cajón de esto que lo otro ese tipo de cosas me gusta mucho organizar tener como todo porque es más fácil es más rápido sabes en dónde están aquí en el cuarto aquí donde estoy ahorita igual a cada rato ando voy a organizar esto y los hilos de eso porque pues es más fácil de decir ah tengo aquí aquí está entonces se me hace más rápido sí sí siempre tener organizaciones es fundamental pero en todo o sea en todo para que realmente fluya y como sea más práctico es más rápido para todos todo sí igual en el trabajo es lo mismo yo me encargo de todo el área de pues sí lo administrativo pero más expedientes organizar bla 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 tener la oficina bien pero cuando se ocupa algo aquí está aquí está lo otro este los proyectos igual entonces este de hecho ahorita andamos en eso en la organización ahí en la oficina porque luego también estar en una oficina con cuatro sí cuatro hombres como que no creas no es fácil en ese aspecto que de repente les vale son muy desordenados de repente sí generalmente ¿no? porque pues no todos no todos son desorganizados pero generalmente la mujer es quien se encarga de ese tipo de cosas o nos gusta más mantener el equilibrio ahí en el en el orden ay sí de hecho ahora que salí a trabajar a otro lugar y que regresé llegué y hubieras visto la oficina parecía un campo minado estaba todo mi lugar con cosas un tiradero ay no qué desesperación y así como de los dejé unos meses y cómo están ay no ay no sí la verdad ya nada más llegué y empecé a organizar y ya me dijo ahora mi jefe sí sí Pili sí se nota sí se nota yo diré a mi mamá a ver cuánto te dura sí sí ay no valórenme ay te imaginas no y valórenme no somos indispensables de todas maneras pues no pero ayuda ¿eh? pero digo a puntos eso sí no pues qué padre que que pudimos conversar después de tanta cosa ay viene y no sé qué onda y y sí dije no no se va a escuchar bien iba a ser todo un show otra vez pero mira sí se pudo sí bueno y sí fue lo bueno que pudimos no y no la grande no me lo prestó fue la chiquita la chiquita me lo sé un saludo a la bebé a tián gracias gracias por prestarle a tu mami y poder grabar sí 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 ay no ya se lo veo oye y los borda lectura este o sea ay no me he querido incursionario en esas cosas pero no sé es buenísimo mira he visto canales de compañeras compañeros que leen pero por ejemplo me tocó ver uno no voy a decir nombres pero me tocó ver nombres bueno no es que no o sea como me explico pero vas viendo lo que vas lo que van leyendo pero yo en lo personal muy 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 personal humilde opinión no me gusta que haya errores en la lectura es por eso que yo no lo leo así o sea yo lo leo y ya después pues es una edición de libro una edición de poner algo obviamente pues para que vean ¿no? porque por ejemplo yo pensé que no les prestaban atención al por ejemplo al rompecabezas que generalmente ahorita me estoy enfocando en eso y ya me han llegado comentarios de oye qué padre que les y cómo que volviste a empezar el rompecabezas yo pensé que ni se daban cuenta entonces ah si los ven entonces pues bueno trato de pues ponerles la continuación del rompecabezas o la continuación de lo que estoy haciendo entonces siento que pues eso lo hace todavía como un poquito más dinámico que me estás escuchando pero también puedes ver algo diferente ¿no? no la no la lectura como tal o no la no sé o sea no el libro ¿no? que no es como un audiolibro pues exacto porque ya es que el audiolibro nada más es eso el puro audio y te van contando la historia exacto entonces pues ese en base como a esa temática pues lo que he llevado y la verdad es que me han encantado o sea los tres libros que tengo ya en la vera y en la playlist del canal los tres libros súper buenos y súper recomendables pero te atrapan o sea es esa parte que me gusta que todo el mundo así como que o sea te enojas con la persona malvada lloras con el que le pasó algo o sea es esa parte en la que sí te involucras y ahorita por ejemplo en el que está súper fuerte la temática es muy pero creo que también les está gustando o sea pese a bueno a las vistas las que veo es como de ok sí les está llamando la atención porque yo al principio tenía miedo o sea realmente cuando llegué al que llevamos como cinco capítulos cuatro ahorita este día de hoy ya vamos para el quinto sí me quedé así como que en el segundo tercer capítulo dije y si no y si no o sea no les gusta la trama pero todo parece indicar que sí porque pues bueno las vistas siguen siendo las mismas así que no sí sí les gusta y ahí vamos pero es un libro diferente una una historia muy diferente pero creo que eso también está padre ¿no? porque no siempre nos envolvemos en lo mismo sí porque es lo mismo en los libros es depende del gusto pues exacto no nos enfocamos solo en un tema sino pues podemos o sea hay mil libros o sea hay miles de historias entonces es más he leído ahorita les leía a mis pequeñas un libro que me recomendaron muchísimo también pero es infantil no 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 se los terminé de leer y fue como de lo necesito en el canal o sea de verdad está muy bueno es infantil pero está súper entretenido me reí bastante y pues esa parte en la que al término al término del libro es como oh no sí lo necesito en el canal entonces pues termino este y pues el próximo será el infantil entonces imagínate o sea es esa diversidad de libros también sí 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 no yo no me he querido meter en esos temas porque es agregarle otra cosa a qué hacer eso sí necesitas mucho tiempo yo por lo menos del libro sí requiero de dos días para llevarlo a cabo y el día y el día que sale es el día que lo subo a youtube o sea casi son tres días que yo requiero para el libro entonces sí 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 ay no que trabajas como si no tuviéramos ya cosas que hacer para estar ahí verdad haciéndonos más pero me gusta y mientras los lean así que vamos bien pues mientras tú vas a subir lo que tú quieras a tu canal entonces ya de acá de este lado ya decidimos si vemos no vemos o qué onda si los escuchan o no sí no pero sí invito a que los escuchen ahí están buenos diferentes géneros también sí 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 pues bien muchas gracias por tu tiempo otra vez gracias por querer estar acá nuevamente a pesar de todos los inconvenientes y problemas que tuvimos pues pudimos platicar un rato a gusto estar bien este y pues me gusta mucho tu platicar es muy desenvuelta ya te lo he dicho muchísimas gracias no ya sabes aquí estamos y pues cuando quieras aquí pues muy ¿cómo se dice? ah un placer estar contigo se me fue la palabra pero muchísimas gracias por la invitación y pues sí o sea no ya cuando tú me digas yo ya sabes aquí estamos materia disponible sale vale ya sabes que de este lado igual espero que se pueda dar la oportunidad de conocernos en persona y decir ah eres tú sí yo creo que sí voy a hacer todo lo posible y igual ahí hasta les doy una sorpresita pero sí esperamos que sí vale sale vale pues nos vemos y este muchas gracias nuevamente por tu tiempo siempre les agradezco el tiempo porque pues ustedes son las que hacen el esfuerzo de andar por acá este y pues muchas gracias sigue con tus veintitantos bordados y empezando más que que tiene y bueno pues muchas gracias muchísimas gracias Pili de verdad y pues este estamos aquí en contacto sale vale nos vemos bye bye